¿Quién me dio de comer cuando tuve hambre? Todos se burlaban y comían fiambre Ahora soy quien como el jamón serrano Y pienso en Venezuela, todos mis hermanos Que el cielo me perdone porque estoy llenando todo mi puche Ignorando malos comentarios de esos cifrinitos peluches Que no saben que trabaja Lo que suda pa' comprarse sus propios placeres ¿Cuánto me gustaría en este momento tener un Mercedes? Pero no se puede porque para ver resultados hay que trabajar Porque de pequeño mi padre me dijo Del cielo lo único que cae es agua Del cielo espero una tormenta, no una pila de billetes Mejor trabaja por lo tuyo y pila por donde te metes No estés pendiente de lo mío, está pendiente de lo tuyo Tú me estás jugando y tu novia metía en mis temas, creo que le influyo Mira nena como lo destruyo, solo te miro ese culo tuyo Que a mí me tienta a fornicación Soy Javier Araujo, es el de la canción Mi sangre es roja y no es azul Tengo oportunidades igual que tú Pasa que cuando yo empiece a sonar Ni la misma muerte me podrá parar Este vídeo me lo hizo icy Gracias a todos esos que siempre estuvieron pa' mí De verdad que se lo agradezco Espero que estemos juntos algún día muy fresco Yo estoy pendiente de ganar, pa' el día de mañana le voy a solucionar Yo te lo prometo, mamá, que del game en un día me voy a apoderar Ey Uh, Piera Co Ey Yo solo Ahí sí Chao Te lo prometo, mamá, que del game en un día me voy a apoderar Te lo prometo, mamá, que del game en un día me voy a apoderar Te lo prometo, mamá, que del game en un día me voy a apoderar